Voy a un brinque de cierta altura, dura, dura Tú quieres ser, otra como tu amigo, ay Venga, te daremos a ti, imagínate, tú quieres ser Otra como tu mami, no, ahora Venga, te daremos a ti, imagínate, tú quieres ser Otra como tu amigo, ay Venga, te daremos a ti, imagínate, tú quieres ser Otra como tu mami, no, ahora Venga, te daremos a ti, imagínate, tú quieres ser Otra como tu mami, no, ahora Venga, te daremos a ti, imagínate, tú quieres ser ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!